Hello y bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Valeria Andrade y el día de hoy quiero tener una conversación con ustedes porque a medida de que iba mostrando mi progreso en mi Instagram recibía mensajes que decían pásame la dieta o hazme una dieta o etcétera la dieta entonces quiero elaborar en eso porque ya pronto me voy a volver dietista registrada, voy a empezar a ofrecer consultas y quiero que sepan más o menos cómo sería trabajar conmigo, cuál va a ser mi método porque todas las dietistas tienen un método distinto y un área de especialidad distinta ok, entonces quiero dejar varios mitos atrás y quiero que entiendan cómo se está trabajando la nutrición actualmente por lo menos aquí en Estados Unidos, no sé cómo es en otros países sé que todavía hay nutricionistas que entregan dietas o entregan un menú y ajá, cada quien tiene su método, yo no soy quien para juzgarlo pero les voy a explicar cómo sería trabajar con una dietista y cómo sería trabajar conmigo en base al objetivo entonces vamos con ese comentario de hazme la dieta yo no hago dietas, no le voy a hacer dieta a nadie o sea, eso es una pérdida de tiempo tanto para la persona que hace la dieta como para la persona que sigue la dieta porque una dieta tiene un principio y tiene un fin es mentira que una persona va a comer lo mismo todos los días y no se va a cansar o lo vas a tener por un largo tiempo entonces después cuando se acaba la dieta vuelve a comerse todo lo que no se había comido eso de las dietas quedó obsoleto o sea, eso no existe todavía quien te esté haciendo un menú o quien te esté dando una dieta impresa no sé dónde está pero en la actualidad claramente no entonces eso es algo que no voy a hacer eso es algo que se reserva para casos muy específicos cuando hay condiciones médicas y se necesita una terapia nutricional por ejemplo, una persona que es diabética necesita mantener los niveles de glucosa en la sangre controlados a lo largo del día entonces la única manera de mantener ese control es teniendo la misma cantidad de carbohidratos en cada comida y necesitan ser medidos y obviamente si la persona no está acostumbrada va a necesitar una dieta al principio para acostumbrarse a contar esos carbohidratos pero de nuevo, es una excepción es un caso específico que requiere terapia nutricional no es lo mismo eso que... no voy a decir... lo que pasa es que la palabra dieta ni siquiera está bien usada porque uno piensa en dieta y piensa en restricción y la dieta sencillamente es lo que uno se come todos los días si yo me coma una hamburguesa con papitas fritas todos los días o una ensalada con pollo las dos son una dieta me explico entonces por eso a mí no me echó a causar la palabra dieta pero sé que cuando las demás escuchan dieta están pensando en algo impreso que limita otras comidas entonces no sé ni siquiera dónde quedé pero déjenme pausar y volver a empezar esas son las dos razones principales por las que yo no voy a trabajar con dietas ni con menús y la razón principal por la que muchas dietistas no trabajan con dietas y con menús es una pérdida de tiempo y no es sostenible aparte de eso te crea dependencia a la persona que te está dando la dieta porque como no estás invitando al pensamiento crítico no estás aprendiendo nada no estás conociendo tu cuerpo porque estás siguiendo algo sencillamente estás siguiendo algo no hay crecimiento ahí no hay crecimiento y a mí no me sirve de nada que tú dependas de mí por el resto de tu vida tal vez a un dietista sí porque obviamente eso es un cliente fijo pero la razón por la que yo estoy en mi carrera es mucho más grande que ganar dinero mucho más grande porque el que sabe lo que gana el dietista saben que no gana mucho así que a mí por lo menos no me conviene que tú dependas de mí me conviene que aprendas qué es lo que te cae bien qué es lo que no te cae tan bien y que tú encuentres tu balance porque tú eres distinto al resto del mundo o sea que eso de dieta impresa olvídense eso no lo van a conseguir no hay manera entonces ya cubrimos lo que yo no voy a hacer en mis consultas ahora vamos a cubrir lo que sí voy a hacer en mis consultas y lo que hacen muchas dietistas actualmente por lo menos en este país más o menos como funciona la cosa es que es como una terapia psicológica pero todo con respecto a la comida claramente el comportamiento alrededor de la comida las emociones todo eso qué te lleva a tomar tus decisiones cuando se trata de tu alimentación y mi objetivo más grande es que tú tengas paz mental porque actualmente con tanta desinformación que hay tanta gente hablando por redes sociales que no tiene ni educación en nutrición ni tiene el entendimiento de los principios básicos de anatomía fisiología o sea de cómo funciona el cuerpo de cómo funciona la digestión de los alimentos o sea no tienen idea y dan tanta información y la gente empieza a escuchar todas esas opiniones que la nutrición se ha convertido en un estrés para la gran mayoría de las personas porque llegan a la conclusión de que no se puede comer nada porque esto es dañino porque esto da cáncer porque esto me hace engordar porque esto no sé qué y es realmente la falta de educación y obviamente estar escuchando a personas que ni siquiera están educadas o sea explíqueme cómo no se van a estresar o sea quién no se vuelve loco si están escuchando opiniones distintas todos los días yo creo que ahora tenemos mejor iluminación cierto ajá entonces básicamente así es como funciona literalmente son terapias y se llama terapia médica nutricional obviamente la palabra médica es más que todo para las personas que tienen condiciones o enfermedades pero así es como yo voy a trabajar independientemente de que la persona tenga una enfermedad o no porque esa es la manera la terapia es la manera en la que uno crea el cambio sostenible y si tienen tiempo siguiéndome saben que todo lo que yo hago gira en torno a la sostenibilidad a que tú lo puedas mantener a que sea un cambio de verdad o sea que sea un hábito por el resto de tu vida sea que tú tengas un objetivo físico o que quieres tener una una mejor un mejor estilo de vida para tener salud esa es la manera en la que yo voy a trabajar con las terapias médicas nutricionales porque es ahí donde se encuentra la causa del problema y desde la causa se va trabajando para conseguirle solución y mantener la solución ok eso por ahí entonces serían consultas como de 45 minutos una hora cada dos semanas más o menos obviamente depende del caso y de lo que pueda pagar la persona porque normalmente una dietista en su práctica privada cobra 150 dólares por sesión ahora tú creerás que le estás pagando 150 dólares a la persona por una hora pero realmente no es así sobre todo en la primera sesión en la primera sesión es donde la dietista tiene el mayor trabajo y donde tú vas a ver como que donde tú no vas a ver nada de ese trabajo porque ahí es cuando la dietista te empieza a conocer y tú tú eres el que le tiene que dar toda la información para que ella vaya construyendo ella o él perdón este claramente en esta carrera quien predomina son las mujeres entonces por lo menos todas las clases literalmente son si hay 20 personas 19 son mujeres entonces por eso se me va ¿qué estaba diciendo brother? ya se me olvidó este ajá que es ahí donde él o la dietista construye el caso te va conociendo y en base a eso te va a dar las recomendaciones y va a ir dándole prioridad a los problemas que encuentre en tu relación con la comida ok entonces en esa sesión quien va a dar la mayor información vas a ser tú y quien va a estar procesando más y como que anotando todo para luego seguir trabajando porque tú te vas de la sesión pero la dietista tiene que seguir trabajando en ese caso para darte las recomendaciones en la próxima consulta e ir trabajando en eso entonces la otra cosa es el método de la terapia nutricional y eso va a depender de por qué tú buscaste a la dietista por qué me estás buscando me estás buscando porque tienes un objetivo físico porque quieres sencillamente estar saludable y quieres tomar mejores decisiones porque tienes una enfermedad porque eres deportista y tienes una competencia de eso también va a depender o sea incluso yo misma no le voy a dar el mismo método de educación o el mismo método de trabajo a todos los pacientes que tenga porque va a depender de qué en qué estamos trabajando entonces eso también tómenlo en cuenta pero lo que sí es segurísimo es que nadie va a tener dieta o sea únicamente casos súper súper especiales incluso una persona que quiera competir en una competencia de físico-culturismo que eso es algo que a mí me gusta hacer y el área de deporte es donde yo tengo más experiencia ni siquiera a esa persona yo le daría una dieta ni siquiera porque cuando yo me preparé para la competencia yo no seguí una dieta entonces yo no le voy a poner a hacer a alguien en algo que ni siquiera yo haría me explico entonces todo 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 es individual y más o menos así va a ser la cosa independientemente de con quién yo trabajé y del objetivo y del método lo que va a ser constante con cada uno de mis pacientes es que van a tener paz mental y que desórdenes alimenticios no van a tener o sea en mis manos no van a existir desórdenes alimenticios otra cosa que va a ser constante en mi práctica con todo el mundo independientemente del método o el caso es la objetividad ok todo lo que yo digo todo lo que yo les digo a ustedes está basado en ciencia nada de lo que yo digo está basado en cómo me siento en mis emociones ni en algo que se me ocurrió la noche anterior no o sea todo lo que yo les digo a ustedes está basado en algo es objetivo y la nutrición algo que tenemos que entender es que es una ciencia y la ciencia es objetiva no es algo de creer no es algo de que a mí me gusta esta dieta y así me siento con esta dieta no aquí yo no estoy hablando con sentimientos aquí yo estoy hablando con objetividad entonces mi objetivo también es que tú veas la alimentación de una manera objetiva que tú no estés calificando los alimentos como buenos o malos como esto me va a engordar o esto me va a hacer rebajar de verdad vas a aprender independientemente de la razón por la que me buscaste vas a aprender que en una dieta se puede incluir todo y ser saludable ok entonces bueno espero que eso les haya aclarado dudas si tienen más dudas me pueden escribir me pueden dejar un comentario me pueden escribir por instagram como quieran en instagram me consiguen como sustainable y bueno espero que les haya gustado este video y nos vemos en el próximo